Jardín con los aguacates, pues les cuento que no he tenido mucho éxito el injerto este, ya lo cambié Cambié este y cambié el otro porque los otros se secaron, pero de plano me di por vencida y les quité la bolsa Voy a tratar de dejarlos que, a ver si podrían crecer así como está nada más amarrado de aquí Lo que haré, yo creo que voy a tener que cortarle un poquito más aquí abajo porque miro esto como negrito Pero acá abajo ya tiene retoños nuevos El que sí me tiene muy contenta es este otro Que acabo de quitar la bolsa de este lado para revisarla porque tenía dos, una de este lado y otra de este Y mire que tiene este retoño, pero este retoño es abajo de donde está el injerto que marré aquí Entonces este lo voy a tener que cortar, pero estoy mirando que en la parte alta tiene tres retoños Entonces este ya pegó, así que voy a quitar, me duele en el alma este grande Me duele en el alma, pero lo voy a tener que quitar Ay pobrecito, para que le dé más fuerza a estos retoñitos y sigan creciendo Y en este otro lado ya le puse la bolsa ahí En este otro lado le puse uno que ya tenía como la piel más de un árbol De un retoño más grueso o más viejo porque ya se está poniendo oscuro Voy a tener que cortarle porque lo miro de aquí un poquito negrito de la punta Voy a tener que cortarle El injerto está aquí Probablemente lo corte un poquito más como por aquí para ver si estimulo Que no sea tanto lo que tenga que alimentar, vea una rama tan grande Y le quité los retoñitos de aquí abajo porque le estaban saliendo retoñitos pequeños Y se los corté porque quiero a ver si me hace, me retoña Entonces a ver si me pega el injerto Pero pues ya con este que me pegó estoy feliz He hecho cuantos injertos y ninguno me ha pegado Así que en esta semana voy a tener que cortar este a más pequeño Para ver si lo estimulo a que crezca un poquito más Y empiece a retoñar también este lado Este de acá ya me pegaron, me empezó con tres retoñitos como ya les enseñé Así que estoy contenta por eso He tratado de todas las formas Ese de ahí ya me dio muchas flores el año pasado Se los publiqué ahí en un video pero me tuve que ir Y no le puse agua y se me secaron todas las flores Este de acá Tenía también ya aguacatitos pequeños Pero Me lo ganaron los insectos, los bichos, no sé Le voy a tener que poner algo esta vez Y yo creo que lo voy a tener que cortar porque ya está muy grande Y este de acá me lo regalaron de hueso Me regalaron un aguacate Y yo lo planté el hueso Ay, es el único que me ha ocasionado ser mamá de aguacates Se me logró uno Y ya con uno pues me siento feliz Ahí lo podemos mirar Le regalé a mi hermano dos árboles de los primeros que germiné Hace años, el tiempo se pasa aunque a veces uno no lo crea Le regalé dos y me mandó una foto hace unas semanas Que está lleno de aguacates Así que Dios quiera que el próximo año también los míos estén llenos de aguacate Y los bichos no se los comen Me dijo mi esposo que le podía poner como una malla alrededor Este definitivamente sí lo voy a cortar Lo tengo también en esa maceta Pero lo más seguro es que la raíz ya se haya ido a la tierra Lo voy a tener que revisar porque está cerca de la casa Y como el aguacate crece muy grande Si ya se fue para la tierra pues voy a tener que tratar de A ver si lo puedo poner en otro lugar Sin lastimarlo obviamente Y este de aquí Esa base que tiene en el suelo alrededor Es la maceta en donde estaba Lo tuve que sacar porque se estaba secando Ya no podía respirar, estaba muy grande Y lo plantee y ya tiene muchas ramas Todo seco pero le salió una ramita Y ahí va creciendo Este definitivamente tendrá aguacates el próximo año Porque fue de los primeros primeros Así que ahí les cuento si vamos a comer aguacates Bueno pues lindo día, linda tarde, linda noche Depende de donde me miren Y pues un minuto en el jardín O tres minutos o cinco minutos Siempre son relajantes Bendiciones, hasta luego